Amigos, bienvenidos a una cápsula más para mi cultivo con Bayer TV. Mi nombre es Raúl Alpizar y quiero compartir con ustedes la siguiente información. En Bayer estamos trabajando para apoyar a los productores de frutales. Por esto el día de hoy les mostraremos el efecto de alión a los 45 días después de la aplicación. Como ya lo vimos el buen control sobre malezas de alión es muy marcado. Gracias a esto nos permite hacer otro tipo de actividades en la agrícola. Cortes de fruto, fertilización, podas, aplicaciones de insecticidas y fungicidas entre otros. Para corroborar esta información los ingenieros Alejandro Núñez y Noé Rosales nos compartirán sus experiencias con alión. Tengo actualmente asesorando dos años al cultivo de limón en esta área. Las malezas que más afecta al cultivo de limón en esta zona es el quelite, la margosilla y el zacate estrella. Tengo tres años a cargo de 450 hectáreas donde estamos ubicados en el valle de Tecomán, Colima. Las principales malezas que afectan nuestro cultivo son cola de zorra, tripa de buey y zacate grama. Los herbicidas que comúnmente utilizamos son glufosinato de amonio, 2,4-D y paracuat. Empecé a usar alión de Bayer aproximadamente hace dos años, igualmente en el cultivo de limón. Hace aproximadamente dos años obteniendo un buen resultado en el manejo de las malezas. Mi experiencia al usar alión ha sido muy buena ya que su largo tiempo de control que tiene me ha ayudado y me ha permitido para utilizar la mano de obra en otras actividades dentro del mismo cultivo. Ha sido una experiencia muy satisfactoria ya que me ha dado un buen control por un largo periodo. Con el desempeño de alión aseguro un buen control de la maleza. El desempeño de alión en mi agrícola ha sido muy bueno ya que me ha dado un control de malezas por un periodo de seis meses aproximadamente. Haciendo el cultivo más rentable. Que tenemos el cultivo libre de malezas y por ende no hay competencia por luz, nutrientes y agua. La diferencia que tiene alión es que con una sola aplicación podemos evitar ocho aplicaciones de otros diferentes servicidas. Lo que con otros servicidas de marcas convencionales tengo que hacer nueve aplicaciones durante este mismo periodo. Claro que sí recomendaría alión de Bayer porque su objetivo de mantener libre el cultivo de malezas ha sido muy bueno y me da seguridad de usarlo porque alión cumple el objetivo de mantener el cultivo libre de malezas por un largo periodo. Claro que sí recomendaría alión de Bayer porque su costo-beneficio me ha sido muy reditable mi cultivo por su largo periodo de control de malezas. A mí alión me dejó impresionado. Alión es un herbicida muy efectivo. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Tenemos una herramienta de mucha utilidad para ustedes estimados agricultores. Descarga la aplicación Mi Cultivo con Bayer. Sigue los enlaces e invitaciones que traemos en redes sociales para Bayer TV. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!